Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Estáis todas bien? Espero que sí. Bueno, pues este vídeo lo he grabado porque os quiero enseñar unas cositas que he recibido a cuenta de un intercambio que he hecho, de otro intercambio más que he hecho con Paloma. Paloma es una chica estupenda del blog Mis Cositas. Os lo pongo aquí. Mirad, aquí me ha mandado ella la tarjetita esta. MisCositas-Paloma.blogspot.com Por si os interesa lo que es pasaros por su blog. Bueno, y os voy a enseñar lo que he recibido de ella. Me venía este sobre. Que no me cabe en la pantalla. Es enorme. Y bueno, dentro de él me venía una cartita. Aquí esto no lo voy a enseñar. Y también me venía pues todo lo que ella me ha mandado. Que en primer lugar esta cinta. Mirad, qué bonita. De corazones. Así celestita, con corazones. Muy bonita, eh. Me gusta mucho. También una bolsita de cascabeles. Mirad, qué montón. Madre mía. También me han mandado este monederito de fieltro, que me encanta. Con una estrellita aquí en relieve. Y así con lentejuelas. Está muy bien, muy bien terminado. Vamos, pero bien, bien acabado que está, eh. Me gusta mucho, mucho. También me han mandado esta cajita. Que no sé si lo veréis bien por el reflejo. Pero son pequeñas tortuguitas de colores. A mí me recuerdan los caramelitos. Estos, las pulseritas de caramelo esta que llevábamos antes. Y detrás me ponen una notita muy simpática que pone, no sé si te servirán para algo, pero me parecieron una monada. A mí también, eh. Son muy graciosas. También este anillo, que es precioso. Me encanta. Es de cuero robo. Muy bonito, muy bonito. Esto, que es un colgantito así de fimo. Me pone la carta que está experimentando con el fimo, que son sus primeras cositas. Está muy chulo. Yo estaba antojada por un heladito de esto, eh. Y, bueno, para el móvil ya veis lo bien que me viene. Tiene prácticamente el mismo color. También una cosita que me han mandado, que esto es lo que ya, bueno, se me ha conquistado por el resto de mi vida. Que es esta tortuguita. Mirad, qué cosa más simpática. Que ella sabe que soy la friki de las tortugas. Tiene los ojitos móviles. Una monería aún. Y también, ella trabaja mucho el fieltro. Pues este anillito, este anillito de estos que tienen un elástico. Entonces, son súper cómodos y nos valen para todos los ojitos. Muy bonito también. Y aparte, me ha hallao... ¡Chuchería! ¡Chuchería, me ha hallao! ¡La dieta chiquita! Esta hamburguesita. Esto que son botellitas de cola. Ositos. Y esta vaquita. Con que nada, me las iré comiendo poco a poco. Bueno, pues nada, Paloma, que decirte que me ha gustado mucho hacer este intercambio contigo. Y que al resto de personas, nada, deciros que este ha sido el vídeo de hoy. Que espero que os haya gustado y que nos vemos en el siguiente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!